Efectivamente lo que prevé la normativa es que el ascenso viene verificado después de la labor diaria. Cuando se demuestran aptitudes en la labor diaria en determinado lapso de tiempo, generalmente de 4 años, se asciende a la jerarquía inmediata superior. Estuvo presente el gobernador de la provincia también, acompañando a la policía. Es un gesto importante esto que el gobernador acompaña al empleado policial. Eso fue lo que le pedimos porque la policía venía a criterio propio, pero postregada, estos reconocimientos no se hacían desde el año 2017. No es lo mismo que te entreguen el despacho en mano, que te feliciten por la carrera que estás haciendo, que te siga un radio notificándote al lugar de trabajo. Ya te digo, en 7 años que no se hacía, era necesario hacerlo. Le pedimos por favor al gobernador que nos acompañe y gustoso lo hizo. ¿Qué tipo de reconocimientos también cree usted que son necesarios en la policía? Estamos gestionando el cambio de la legislación policial para reconocer, no solo de la jerarquía, sino también económicamente, aquellos que tienden a capacitarse todo el tiempo. Venimos a hacer una capacitación muy buena en el MAIT, en el Ciberdelito, Evidencia Digital. Y no es lo mismo el que se supera todos los días, el que tiene ganas de superarse, que el que no lo hace. Y eso queremos reconocer.